Renfe, Adif y Febe están este viernes en huelga para protestar contra la fragmentación y privatización del ferrocarril y los recortes a los trabajadores. Renfe ha cancelado 267 trenes de alta velocidad y larga y media distancia. En la provincia son 7 los trenes afectados, 3 a Van y 4 aves, fundamentalmente en el trayecto Madrid-Puerto Llano. Los pasajeros han mostrado su descontento por el hecho de que las ventanillas de venta no contansen con ningún empleado. Esto hacía que la compra de billetes tuviese que realizarse en las máquinas de la estación con tarjeta de crédito. He llegado a las taquillas para comprar mi billete y no hay nadie para vender el billete, con lo que tienes que sacar tu billete en las máquinas. Y las máquinas solo aceptan tarjeta de crédito. Ha venido a sacar billete y no hay ninguna taquilla operativa, solo información. Se va a la máquina y dice que si no tarjeta de crédito que no hay billete. Entonces le he tenido que sacar el billete con mi tarjeta y él darme el dinero. Yo llegué aquí, llegué aquí para comprar el billete, entré ahí a comprar el billete y me han dicho que no hay billetes que están en huelga. Me han dicho que hay solo máquinas para comprar billetes, entonces yo por la máquina no tengo tarjeta para sacar el billete. Por otro lado, la mayoría ha declarado que no han tenido ningún problema con los horarios ni a la hora de viajar. Saqué esta mañana el billete en la maquinita y... normal. ¿Lo has sacado por internet o...? Sí, lo saqué por internet y lo he imprimido hoy en la máquina. Lo acabo de sacar, me han ayudado el chico que está aquí en control y muy bien, la verdad que no he tenido problema. El servicio de prensa de Adifa ha asegurado que se mantienen los servicios mínimos y que todos los trayectos se están desarrollando con normalidad.